La globalización como un proceso mundial se expande, avanza y profundiza su intervención sobre los territorios para satisfacer las demandas del sistema capitalista. América Latina cumple un rol histórico como productora de materias primas para cubrir las demandas mundiales. El modelo extractivista necesita de los territorios para desplegar allí la megaminería, el fracking, los cultivos transgénicos y también avanza sobre el suelo urbano. En la región, cerca de un 80% de población vive en ciudades. Estas se volvieron objeto de deseo y también de negocios. El llamado extractivismo urbano es un fenómeno que crece y se legitima como modelo de ciudad a través de la renta inmobiliaria, las construcciones de alta gama y el avance indiscriminado sobre las reservas verdes y los barrios populares. Pero, ¿qué es el extractivismo urbano? Este modelo urbano se reproduce en diferentes escalas con elementos comunes. Se teje con capital privado y recibe el acompañamiento del Estado para lograr la concentración del suelo urbano. Los espacios públicos son sacrificados para el crecimiento de la ciudad y la generación de renta para las corporaciones inmobiliarias. La vivienda se vuelve un bien de cambio, una simple mercancía. Esta lógica de mercado de casa sin gente y gente sin casa profundiza la crisis habitacional de las clases medias y bajas y el inevitable desplazamiento de aquellos que no pueden adaptarse. El caso de la ciudad de Buenos Aires es paradigmático. Cuatro políticas nos muestran la foto de la ciudad extractiva en ascenso. Con el reciente blanqueo de capitales, un alto porcentaje se invirtió en ladrillos para su especulación inmobiliaria. Esa masa de dinero sincerada está exenta de impuestos si el proyecto lo hacen a través de un fondo cerrado de inversión, aprobado por la Bolsa de Comercio Porteño. Se incrementa así las viviendas ociosas. La segunda iniciativa fue la de darle a la Agencia de Administración de Bienes del Estado el rol de inmobiliaria estatal, invirtiendo en la promoción de 60.000 inmuebles disponibles a la espera de compradores. Suelo público rematado a precio vil. Esto va de la mano con el proyecto de la autopista ribereña que une los barrios de Retiro y la Boca, articulado con el nuevo Paseo del Bajo. Se consagra como la nueva perla inmobiliaria. Esta obra multiplica el valor del suelo lindante, que ya está en manos de los grandes jugadores del mercado inmobiliario. El avance sobre nuevo suelo rentable implica el desplazamiento de familias para garantizar este nuevo eje de inversión inmobiliaria. Una cuarta política clave para implementar el modelo extractivo es la modificación del Código Urbanístico, que pretende duplicar la capacidad constructiva de la ciudad, aunque vive la misma cantidad de población hace 50 años. Esto también responde a la demanda de los sectores inmobiliarios. Con este avance, ¿cómo repensar las ciudades y la salida al extractivismo urbano? Para ello, es necesario una producción urbana participativa. La planificación de los barrios, el destino de los bienes públicos y los presupuestos tienen que ser elaborados con la voz de la ciudadanía. Recuperar la propiedad colectiva y producción social del hábitat como mecanismos para la construcción de una ciudad igualitaria. Promover políticas para eliminar la vivienda ociosa y el recupero de plusvalía como estrategias para resolver el déficit habitacional existente. Es necesario el control social sobre el stock de tierra y propiedades públicas disponibles para poner freno a la enajenación de nuestros bienes urbanos comunes. El urbanismo feminista es una clave fundamental contra el modelo urbano extractivo. Aporta una visión de ciudad pensada para la reproducción de la vida y no para la productividad del capital. Las mujeres deben ser protagonistas de la planificación urbana. Consolidar la ciudad del buen vivir, preservando sus humedales y los espacios verdes, así como las fuentes de agua que nutren la ciudad. En definitiva, queremos poner en práctica el derecho a la ciudad, para que todos los habitantes urbanos tengan el derecho a construir, decidir y crear la ciudad y hacer de esta un espacio privilegiado de lucha anticapitalista con perspectiva ambiental y de género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!